El Museo d'Orsay en París pone de relieve la obra de Berthe Morisot, la única mujer pintora del grupo de los impresionistas. Es la primera vez que se consagra una retrospectiva a esta artista olvidada durante más de un siglo, que participó en todas las exposiciones impresionistas desde 1874. Fue la única mujer que expuso con el grupo. De hecho, forma parte de los artistas que inventaron el movimiento impresionista junto con Renaud, Monet, Degas, Pizarro o Cisley. Lo que caracteriza a Morisot es una gran libertad y audacia. Su pincelada es muy expresiva e impactante. Fue la que más trabajó la subjetividad del artista a través del pincel. Ciertos aspectos de la vida moderna y urbana le fueron inaccesibles. No podía ir sola a los cafés o cabaret, por ejemplo. La omnipresencia de las mujeres en su obra sin duda contribuyó a que se le catalogara de pintura femenina, lo cual es evidentemente muy reductor. Algunas composiciones están relacionadas con el mundo femenino o con la condición de las mujeres, pero eso no significa que sea una pintura femenina. Artistas como Monet, Renaud, Degas fueron muy conocidos, pero Morisot se quedó en la sombra y fuera de los circuitos del arte. Fue increíble mostrar esta exposición en Estados Unidos porque se vio por primera vez la obra de esta artista tan talentosa como los demás impresionistas. Es muy fuerte y es una gran pintura.